City encuentra reemplazo perfecto para Kevin De Bruyne. Las peores noticias para el Barça con Pedri y Frenkie. ¿Vuelve la MSN? El día de hoy comenzamos el noticiero contándote que Xavi se queda sin opciones. Se rompe el medio campo del Barça. Ya que el Barcelona informó a través de un comunicado la gravedad de las lesiones de Pedri y Frenkie de Joe que sufrieron en el partido contra el Athletic. El helandés sufre un esguince en el ligamento del tobillo derecho y el español una lesión en el muslo derecho. Aun y cuando el informe Blaurana lo revela cuánto tiempo estarán de baja por la gravedad de sus lesiones, pueden estar mínimo un mes. Eso significa que definitivamente le dicen adiós a la vuelta de octavos de Champions contra el Napoli. Pero eso no es lo peor de todo, gambeteros, ya que Xavi se queda con opciones muy limitadas. Tiene a Gundogan que a él no le podemos reclamar nada. Frenkie no lo hace mal, pero necesita más experiencia. También están Oleo Romeo, Sergi Roberto y Christensen, que ha tomado este nuevo rol en las últimas semanas. Ahora Xavi está en un problemón. Tendrá que decidir si quiere seguir con esta fórmula de los cuatro centrocampistas o cambiar de táctica. En caso de seguir, deberá decidir quién sea uno de los fijos Christensen y Gundogan. Permit tiene los números para ser titular. Y a ellos tres debería unirse Sergi o Romeo. El problema es que Oriol no está para aguantar más de media hora por unas molestias en la rodilla que tiene desde hace semanas. Y el capitán Roberto tampoco está en su mejor momento, que apenas recibió la alta médica antes de la vida ante Napoli. Todavía no ha tenido minutos, ni fue opción para Xavi en San Mames. Xavi podría mirar a la filial, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Aparece en los nombres de Marc Casado, que no ha debutado en miga a pesar de ya haber aparecido en varios convocatorios con el primer equipo. También Unai Hernández, Marc Bernal o Pau Prim, que podría ser el reemplazo de Frenkie al jugar como pivote y suena como una opción real, ya que fue la novedad en el entrenamiento del primer equipo hoy. Ahora pasemos rápido con el tema Mbappé de Gambeteros, que el PSG todavía espera hacer caja con el francés y recibir 150 millones de euros por él. Sí, a pesar de que en junio termina su contrato y puede irse gratis como agente libre. En el conjunto, Paris no dan por sentado que Kylian perdonará los 80 millones de euros de prima de concepto de fidelidad por quedarse en el club en 2022, cantidad que hubiera subido a los 90 en caso de seguir hasta el 2025. Pero como te decimos, los de París no esperan quedarse ahí y buscarían que deje más dinero tras renunciar a ese año que le quedaba de manera optativa. De acuerdo a Andarion Lequip, el PSG espera recaudar por Mbappé entre 100 y 150 millones de euros. Sería recibir un dinero por un traspaso encubierto en el que incluiría una parte proporcional de la prima del fichaje que le pague el Real Madrid, una vez que se confirme su compromiso con los merengues. De esta forma, el París Saint Germain se daría por satisfecho después de ficharlo por 180 millones de euros en 2017 y de pagarle cantidades exageradas desde entonces para retenernos. Obvio que Mbappé no le debe nada al PSG y los parejinos no le regalaron nada. Todo estaba bajo contrato. Sin embargo, Kylian estaría analizando ser ese regalo económico a un club que lo trató de la mejor forma posible y que ha estado con él en los mejores y peores momentos de su carrera. Y antes de ir con las gambreves, como cada lunes te traemos las gambetablas. En esta sección te contamos qué está pasando en las cinco ligas top de Europa. Comenzamos en la liga, el Girona y el Barça tenían la oportunidad de oro para recortar puntos con el Madrid por su empate en Mestalla. Sin embargo, perdieron y empataron respectivamente. Entonces, así quedaron las cosas. Madrid primero con 66, Girona segundo con 59, Barça tercero con 58 unidades. Y en el cuarto puesto está el Atlético de Madrid que tiene 55. En la Premier League las cosas siguen superparejas. El Liverpool consiguió una victoria en los últimos segundos del partido contra el Nottingham Forest y llegó a 63 puntos. El City por su parte humilló al United y se coloca segundo con 62 unidades. El tercer puesto es para el Arsenal que tiene 58, pero con un partido menos y el cuarto es el Aston Villa con 55. Y ojito que en la siguiente jornada se juega uno de los partidos más importantes de la temporada, los de Afil contra el equipo de Pep. Por lo que podríamos tener un nuevo líder o que el conjunto de Klopp tome más ventaja en el primer puesto. Y hablando de ventajas, ayayay, en la Bundesliga como van pasando las semanas, el Everkusen huele más a campeón. El conjunto de Xavi Alonso se encuentra en el primer puesto con 64 puntos. Bayern está a 10, o sea, tiene 54. El tercer puesto es para el Stuttgart que tiene 50 y el Dortmund se encuentra en la cuarta posición con 44 puntitos. En la Serie A, el Inter va que huele a parecer campeón. En unas horas más se enfrenta al Villanova y en caso de ganar llegaría a 72 puntos, tendría diferencia de 15 puntos sobre el segundo lugar, que es la Juventus que perdió el fin de semana contra el Napoli y se quedó con 57 unidades. El tercer puesto es para el Milan que tiene 56 y el cuarto para la Bolonia que tiene 51. El Alicón, el PSG es primero con 55, el Stuttgart 2 es segundo con 46, Mónaco tercero con 42 puntos y el cuarto puesto le pertenece al Lille que tiene 41. Si quieren que les trajemos las tablas de otras ligas de Europa o Sudamérica, déjenlo en la caja de comentarios. 5. Estos serían los juegos que Bellingham diría adiós. Aún no ha salido un comunicado oficial de cuántos partidos se perderá Jutz por sus reclamos al árbitro en el Valencia contra Real Madrid. Según Mundo Deportivo, el miércoles sería el día que expliquen cuántos partidos estaría afuera. Sin embargo, si el comité de competición considera que Bellingham menos preso al silbante, podría recibir tres partidos de castigo. Dirigirse a los árbitros con actitud de menosprecio o desconsideración, siempre que no se considere una falta más grave, será sancionado con dos o tres partidos o hasta un máximo de un mes. Es lo que dicta la norma 127 del comité de esta competición. Así que el peor escenario es no tener al inglés en los siguientes tres juegos de Madrid, que son contra el Celta de Vigo, Osasuna y Athletic de Bilbao. 4. Guardiola se rinde ante Foden Juegazo el que dio Foden contra el Manchester United Gambit es un partidazo en el que Guardiola hizo a un lado hasta el propio Haaland para rendirse ante el inglés. Ahora mismo es el mejor de la Premier. Para ser de clase mundial hay que ganar partidos. Lo está haciendo. Siempre ha marcado goles, pero ahora gana partidos. Cuando haces eso alcanzas otro nivel como jugador. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras a Foden como el mejor jugador de la Premier League en la actualidad? 3. ¿Renace la MSN en Miami? Leo Messi y Luis Suárez están rompiendo el MLS con el Inter-Miami. Sin embargo, a los amantes del fútbol nos hace falta algo. Neymar. Soñamos con que algún día regrese la MSN ese tridente del sueño que destruyó Europa. Y es un sueño que en un futuro cercano se podría hacer realidad. Y que crecieron las posibilidades con las últimas declaraciones de Neymar. El brasileño asistió a la Fórmula 1 y dijo lo siguiente de la pulga. Espero que volvamos a jugar juntos. Leo es una gran persona. Espero que sea feliz en Miami. Si él lo es, yo también lo seré. Sabemos que no sería lo mismo. La MSN estaría lejos de su nivel que mostró años atrás. Sin embargo, estoy seguro que a más de uno nos haría ilusión ver una vez más a Messi y Suárez y Neymar con la misma playera. 2. Bombazo por Mbappé rechaza al PSG. Y regresando al tema de Mbappé y el PSG, el club parecino tiene varias opciones para reemplazar al francés. Han sonado los nombres de Marco Rashford, Rodrigo, Ossimen, Xavi Simos y hasta Rafael Leao, que tendrían como opción A para hacer su bombazo. Sin embargo, el portugués ya lo rechazó. Ya le dio la espalda al PSG. Mi futuro está muy claro y está aquí en el AC Milan. Tengo contrato para los próximos cuatro años. El Milan me ayudó en los momentos difíciles y no lo olvidaré. Quiero volver a ganar en Milan. Mi atención está aquí. 1. ¿Barça borra a Vitor Roque? El brasileño no le ha pasado nada bien en los últimos juegos con el Barça. De los últimos 720 minutos, solo ha jugado 164. Se quedó en la banca ayer en San Mames, también en los octavos de final contra el Napoli. Muchos creen que el conjunto culé tiene borrado a Vitor Roque, pero no ganó meteros. Hay una explicación de esto. Si ayer el entrenador español no decidió meter, fue por las circunstancias del partido por haber perdido a Pedri y a Frenkie y John. Roque no hizo pretemporada. Venía una lesión muy delicada y ante un mar de lesiones, el club no quiere perder a un jugador más. También es un chico de apenas 19 años lo acaba de cumplir. Sigue en periodo de adaptación. Es su primera temporada del fútbol europeo. Xavi ha sido muy prudente con su proceso. Además, tiene por delante a un Lewandowski que durante el mes de febrero recuperó su mejor forma y goles. Hay que tener calma con el brasileño. Estoy seguro que muy pronto será clave y la romperá. Cerramos el noticiero de hoy hablando del tema ¿Muciala por Kevin De Bruyne? El chico del Bayern ya es una estrella mundial con tan solo 21 años. Tiene contrato con el equipo alemán hasta junio del 2026. Aún le quedan un par de años como jugador bávaro, pero la directiva ya ha intentado renovar este vínculo en numerosas ocasiones. El medio Daily Star apunta que Musial ha rechazado las continuas ofertas de su club, abriendo un espacio a la especulación y al interés de otros equipos. Entre ellos, según informa en Inglaterra y apunta el diario Alemán Vilda hace unos meses, sería de Manchester City y Liverpool. Además, parecen ser las dos mejores opciones tanto en lo financiero como en lo deportivo. Musial sería una pieza que Guardiola valoraría muchísimo, ya que es un jugador que tiene todo lo que pide Pep a sus futbolistas. Polivalencia, carácter, una técnica increíble en espacios reducidos y unas brutales capacidades físicas. Sin duda, sería el reemplazo perfecto de Kevin De Bruyne. Ya que al día de hoy, el futuro del belga es incierto. Hay una opción real de que abandone el sitio al final de temporada. Hay un gran interés de Arabia y de la MLS por él. Las dos opciones pondrán todo sobre la mesa para llevárselo en verano. Pep obviamente quiere que Kevin De Bruyne se quede más años. Es uno de los jugadores más importantes. Sin embargo, respetarían su decisión si se quiere ir. Aunque si no se va, el City mal tendría su interés por Musiala. Y más si se decide definitivamente no renovar con el Bayern. Pero ese club alemán se vería obligado a venderlo muy pronto. Actualmente está atrasado en 110 millones de euros en Transfer Market. Aunque se podría ir por menos para venderlo rápido. Y que no se vaya como agente libre. ¿Qué equipo crees que podría frenar al City si logran concretar este fichaje?